Muy buena gente, aquí seguimos con MyClub Pues se ve que han sacado un nuevo torneo También os quiero decir que esta mañana lo intenta subir y me han ganado dos veces Si al final me he ido ya después de dos horas, dos intentos que he hecho Llego a la final, me toca Alemania y yo no sé qué pasa en este juego Tiene que ser el equipo más chetado porque no puedo, no puedo Me ganan en todo, tío Es que hasta el Neymar parecía malo, es que yo flipaba Yo creo que en este juego sinceramente no es por nada Contra más difícil, más inútil está haciendo los muñecos, tío Es un poco como el Rocket League, digamos, eh Se ponen los compañeros más inútiles y la dificultad está ahí, ¿sabes? Aquí yo creo igual, no te pitan falta, eso... A ver, primero hago lo primero Vamos a poner el equipo de malos Escuchad un ruido de fondo del ventilador, es que no puedo estar sin eso Es que si no me muero ahí ¿Qué cojones? Ni esta, pfff, que no me acaba de hacer, eh La verdad es que no me gusta, tío, nada el link esto Se también ponía yo ahí La verdad es que en este juego no va muy bien en esta, ¿sabes? Parece un paquete y todo, tío Ahí, Marcelo Jem, jem Jem Es verdad que ya han puesto una oferta y ahora ha pagado la mitad, pfff Voy a aprovechar A ver si con suerte al final del torneo me llevo con 10.000 Aunque si sigo renovando me parece a mí que no, eh No sé si se va a calmar un rato al de balas Se lo ha puesto mal esto Yo que sé, el tío va mejor aquí, ¿vale? El largo tiene que estar en el medio, con el negro este no va muy bien, la verdad A ver, ¿qué me falta por ahí? Pondremos a Sergio, el del bramo A ver Voy a poner estos tres luego del medio, con los buenos Este corre, el Renato es muy bueno, de centro del campo Y estos dos como corren, pues las bandas Y esto lo dejaré ahí Pero sí que necesito buenas defensas, tío El Barzagli este y el más sedano lo corren una mierda, tío Cuando me vienen por el centro alguno que corre, pfff Madre mía Me los ven Por eso me cuesta tanto ganar la Alemania Porque es que por el centro me entran como si le invitaran a mi casa Y lo que es peor, que mis muñecos son inútiles y no quitan la pelota, ¿sabes? O sea, no me jodas que me voy a jugar en la final Ah, vale, la he perdido, verdad 3-0, mami, tío, o sea Y porque me he ido ahí a torre hallado Es que no podía, de verdad que no, mi equipo no tiraba, vamos Me trazo equipo y no tiraba, tío El Nerva parecía un paquetón y todo, tío Yo flipando, ¿sabes? Era todo muy surrealista Pero yo lo que creo también, que este juego, cada ciertos partidos Es como si todo el equipo fueran inútiles Se vuelven inútiles unos cuantos partidos, ¿sabes? Ahora estoy en esa época, creo Luego ya por lo menos van yendo bien unos partidos Pero cuando están así tontos, tío Es que es imposible ganar nada, tío Más en el vídeo que el árbitro en contra No quitan pelotas, te rozan y te caes al suelo Y así Esto lo voy a bajar un poco Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas todas las formalidades Se enfrentan La verdad es que parece que va a estar mejor el equipo malo Pero claro, pon a jugarlo con lo bueno Parece que es lo más bueno, pero porque el equipo no entra malo Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mi ayudarte a comentar este partido, eh Es que me corre un cabrón este, tío, lo tengo que subir, eh Es bastante malo el tío Mejores defensas de puta, Sergio, dame Mejor cabezador lo entiendo, pero mejor defensas, que si es más lindo de defensa Porque de las ofendas, pero es la verdad Como defensa es un paquetón Iniesta, no es que te ponga con lo bueno Pero si para ahí se va bien Pero es que no ocurre una mierda Hacer giros y eso va muy bien Pero ya está, no lo entiendo Me pongo de delantero, centro Yo creo que sería mejor Calidad y envío Que no lo subió el vídeo por eso Porque como he perdido los torneos Para qué lo voy a subir Subirlo para nada es tontería Por cierto, para que no lo sepa aún Yo me he enterado ahora mismo Que estaba viendo las noticias estas de fútbol Que acaba de decir el Paris Saint Germain Que no quiere a Berratti ¿Sabes? Berratti ayer dijo que Que decía que sí al Barça O sea, que está a punto caramelo Como venga Ya solo nos faltaría Mejorar un poco la defensa Más que nada Más que nada las bandas de la defensa Mira, están vendiendo, de verdad Al que tengo ya aquí en los buenos El Alessandro Lo vende la Juve Me parece un jugadorazo La verdad Que no vio el partido Contra el Barça Miradlo Que el chaval ese Se pegó un partidazo El Messi Y es que ni la olía Por el chaval ese No sé si es que hizo el partido De su vida Que puede ser Pero el chaval Yo sí, contra el Madrid Ni se le vio Pero bueno El fútbol es así Tienes que estar bien situado No esté donde tengas que estar Fútbol aunque sea En el Rock Lee siempre lo digo Porque es que es la verdad No estás Donde tienes que estar En el momento indicado En el En el momento indicado Vamos La situación Indicada En el momento indicado Madre mía Que malo que eres Tío Como lo sube Y no sea bueno Lo vendo Porque ya eres Dos metros de tío Y malísimo No vale ni para Ni para lo que se supone Que vale El partido largo Tío Siempre tiene que venir El mismo A salvarle al equipo El otro largo Mira es más grande Ahí Todo el trago Esto mide 1,90 Y poco El otro mide Dos metros El tío El tío Pero no me lo esperaba Tan paquete Ha conseguido Reaccionar con rapidez Y ha metido gol En fin me ha pasado mal Los controles No van muy bien Yo creo que el juego De pago No debe ir tan mal Yo creo que eso lo pasa En el trial Porque yo por lo menos Cuando probé la DMA El juego me iba todo bien No encuentre apenas fallos La verdad Es más Me ha gustado más el PRO Que el FIFA De este año Balón templado Se las ha apañado Para conseguir espacios Muy bien aprovechado El colegiado Pita la falta El árbitro decide Amonestarle verbalmente A ver si me los cambian Un poco Porque parece que siempre Están los mismos Primero es Australia Luego Portugal Y el último es Alemania Que Alemania No hay cojones Al ganando Creo que es el mejor equipo Del juego Porque no veas Un muro Eso para entrarle La defensa Es que no le entraba No le quedaba ni al área La defensa Se las está apañando Muy bien Puso el balón al área Pero no encontró remate El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Está muy largo ¿Dónde estás? Joder Tío Jodido largo Jodido largo Jodido largo Jodido largo Despeja como puede Jiménez Suena el silbato Que marca el final Del primer tiempo A mí me parece que no van a estar Satisfechos con un gol Nada más Porque son mejores Es verdad Esta mañana cuando jugaba Manda uno de 5 Una de esto De fichar de 5 De Brasil A ver si me toca Aunque Neymar ya lo tengo O sea No sé cuál me lo veo Me toca Vinicius Lo que lo digo Tengo que cuando acabe el torneo Los mira A largo Vaya arremate de cabeza Se veía largo Nunca está Justo delante de la portería Mal jugado En mi opinión Bacalá Por una cosa está clara Que en la reanudación Han salido al campo Con las filas puestas La segunda parte Puede ser apasionante Busca una fisura En la línea defensiva Despeja como puede Iniesta A tu solo Hay muchas defensas Aquí La recibe Sergio Ramos Y la cuelga Y conecta Un cabezazo Para una que llega Al largo Buena sincronización Buena colocación Mal remate Barcelona Tenía varios jugadores En el área Pero al final Ninguno ha sacado provecho Todos sabemos De lo que es capaz Es una pesadilla Para cualquier defensa Es una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir Que es mejor Ponerle un hombre Como me saca Libra Me monta un equipo Me monta una delantera De gigantes Y a centro Por la banda O hizo de lujo Para acabar con el peligro Sergio Ramos La juega en largo Sergio Ramos Relando definitivo Salta con potencia Se va afuera Y se acaba el peligro No está fino hoy En largo Esas bandas Están viendo Mucho trasiego Si Es justo Lo que estaba pensando Yo creo que están tratando De desatascar El medio campo Para abrir espacios Que propicien algún centro O algún desmarque Juan Está examinando Las opciones Dentro de Marcelo Uff Es que nunca está Tío El jodido largo El jodido El jodido Recibe el balón A ver Que inventa Ahora Balón atrás Y abre la banda El Barcelona No parece Tener prisa Por hacer cambios Para que voy a hacer cambios Y voy ganando Si o no Si fuera perdiendo Si fuera perdiendo Si fuera perdiendo Si fuera perdiendo De alastornas Y van bien Los buenos Es que Lo que yo creo Que pasa Es eso Que los malos Se vuelven buenos Pero eso Durante unos partidos Los malos Se vuelven buenos Y los buenos Se vuelven malos Al largo La tío Iniesta Metido en la portería Y no lo mete Tío Que tío Que tío Más malo No están finos Algo que se me escapa Del juego No lo entiendo Tío Es que son paquetes Realmente no lo tenían que ser Pues ya más o menos Están subidos No damos al tope La mayoría Están bastante subidos Al final voy a tener que poner Al Ramos de delantero Verás Es lo único que está haciendo algo Un largo Un largo Ya metí un golazo Esta mañana Un jodido largo Con un efecto así Desde kilómetros Yo que sé Este es paverlo La verdad es que Los malos que me lo han anulado Eso es lo que más Para jodido Tiene un golazo Ya estaba pensando Lo voy a guardar No sé Jodido al vidrio Vamos Hostia Esto no es como en FIFA Tío Es prueba de chutar Centrando por en el FIFA La verdad es que Se me daba mejor Chutar Centrando Que chutar Al de chutar Juan Tiene carril Para correr Por la izquierda ¿Con quién no va? Me parece que no va eso No es como en FIFA Un poco que corres Cabrón Para mover todo ese cuerpo Voy a ver ¿Qué es ese? Ese tío Por traza Este es su último cambio El cambio la verdad No sorprende a nadie Ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas La controla Sergio Ramos Cortaron un nuevo saque de banda Alargo Alargo No lo tengo yo Y los jugadores Tampoco No son lo que os sabía Bueno esta si es Pero tío Ve lo que os digo Es un papel Los rusan y mal anzuelos Yo no se que nivel Serán los del juego Pero esto tiene que ser Más de cincuenta Por lo menos No estos Pero los de Alemania Alemania como no le meta 4 Porque me va a meter 3 Por lo menos Seguro Las dos veces que he jugado Me ha metido 3 o 4 Y te he metido yo Uno en el segundo En el primero Me ha dejado 3-0 O algo así No he llegado ni al área Pues ya está Este no se quien lo ha fichado Lo he visto antes también Y supieron mantenerla Hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistosa Pero una victoria Al final es una victoria Isotónica ¿Qué es eso? Hostia Luego te enseño Un vídeo de una niña Y que vas a flipar Gracias Julio Yo me quedo flipando ¿Eh? Si le hace isotónica A ver eso que lleva Raro Isotónica Pero que lleva doble gas A ver déjame un trago Auténtica cerveza Pero si es cero Esto Es cero Y luego es isotónica Como la bebida Es para los recorreros Pues ya a ver Si es cero Que gracia tiene beberla Encima que está mala La cerveza Y si Es más Un minuti Que palo con sabor a mierda ¿Eh? Una cerveza Bueno Cero cero Para desintosecao Porque para otra cosa Otra cosa no sirve Si es que siempre ponen los mismos tío Bueno Ahora sí que sí Vamos a poner ya Los chetos Chetos Dejamos ahí Pero es que es mejor El carvajal Tío Bueno Vamos a hacer una jugada De estas De las mías Voy a probar una alineación De velocistas Este uno reserva 38 39 38 38 Son más malos Que la que este Estos son los buenos Que corren tío En la final Estoy por poner estos dos Porque por lo menos Corren No son tan buenos Como estos Para robar Al menos corren tío Y por ahí Es por donde me crujen A ver este Este tiene que ser bueno Mira como Está a nivel 32 Y mira todo lo que tiene ya Si es que es mejor que Si es que es mejor Que el Vasquez El Lucas Vasquez Ah vale Pero este es de la otra banda Da igual Total Voy a pegarle Sandro Esto es una bala Que es más bueno Defendiendo Que más se le puede pedir Al chaval De momento Dejaré a Ramos De partido Si veo que funciona Lo dejaré de reflero Vamos a sacar a La pantillería Que bueno Equipazo Eh Hostia Pues si que corre Ahora el Rivada ¿No? Vead ¿No? A ver Vamos a dejarla así A ver Ah bueno El portero Que la verdad Necesitaría Otro portero Eh Tío No me acaba de convencer Claudio Se las come mucho A ver Si corramos A ver Un medio campo De velocistas Eh No van a llegar Bien las bolas Arriba No Vamos a probar Este equipo A ver Que tal Me llega Tienen que llegar Estando ahí El Camel Viese Es una bala Es el que más Corre De los que tengo André Gómez Y por cierto Se lo va a quedar El Barça Madre mía Saludos a todos Y bienvenidos A este partido En el que esperamos Ansiosos A que los protocolos Preliminares terminen Se van a enfrentar Portugal Y el Fútbol Club Barcelona Les habla Carlos Martínez Y a mi lado Tengo a una auténtica Enciclopedia viviente Del Fútbol Julio Maldonado Maldito Lo que no sé Se ha sacado Renato Este Buah Vaya pase Venga Gol Barcelona Cómo no Este tiene pinta Que va a ser Un crack En talisca Este La verdad Es que es muy bueno Nivel 32 Cuando lo que hagan 50 Esto tiene que ser La máquina Perfecta medición De los tiempos Y precisión Sobre todo Precisión Un disparo Impecable Inaugura Del marcador En los instantes Iniciales La pone Largo Lo que pasa es la final Y no te la pitan Espero que no me lo lesione Me jodas Tío Esto pinta que me la lesionamos Espero que no Este es vital Está siendo atendido Vale ha regresado Bien bien Como se nota el equipo Como tira Ahora Con estos balas Pues ya Todo el medio de abajo Ya ves como llega Ronaldo Me parece que lo invita a su casa Que lo invita a mi casa Que diga Son malos Malos El puto Marcelin Y el Barzagli Malos no son Pero los Barzagli Son paquetones Son muy buenos Ellos Que también pueden ver Con el largo Hostia Pero dale No tengo con el largo La manía La manía ya El Ramos tío ¿Qué haces ahí Ramos? Mira que me sacaba el otro Tío Es que es mejor Y ha podido controlar el balón Pero la jugada El Carvajal es mil veces mejor que el Ramos Lo probé el otro día De ponerlo desde delantero al Ramos Delantero centro Pero la verdad que debe ser bueno Pero claro No le llegaban balones No me llegaron ocasiones para probarlo No me llegaron ocasiones para probarlo Así que no sabría decir Dice Mira que malo que el Ramos tío Pero malo Es que le pasan por al lado como bien El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Se está matando ahí, mira, mira Hijo de puta, me ha engañado Madre mía, el que me ha metido el gol, el que faltaba Ya la humillación máxima La verdad es que ha sido un golajo Se vuelve a poner interesante esto Nada solo Tanto pagado Es que corre tanto, tío Me va tan lento los controles Tienes que tener un margen de 1 o 2 segundos por lo menos Ya me acostumbro a jugar por las bandas, tío Ya he perdido la práctica de jugar por el medio En FIFA la verdad que no era de jugar así Pero como el equipo este más obligado a jugar así Ya me he acostumbrado a jugar por las bandas Aparte que está claro que por las bandas es más fácil jugar A mí que se me da bien centrar Lo centro Hay que explotar los recursos que uno tiene Sergio Ramos La pone en busca de un rematador Ah, por el medio va Es que encima me cubren Me cubren todos los huecos, tío Tenía que haber hecho el paso al cuerpo A ver, un poco de todo, tío Tú solo Malo que eres Vardy, cabrón Al final te saco de ahí Que por cierto, aún no se la ha visto en todo el partido En vez de ir a mejor Cada vez van a peor Coño, ese es el pavo Ah, en Carvalho O sea, pues yo pensaba que este pavo ya está jubilado Ustedes años tendrá ese ya, por lo menos Cuarenta Eso sí, lo bueno que tiene Ronaldo en comparación al otro Es que al menos parece que corre más Aunque el otro no le queda corto Déjate que corre como una bala El jodido Carvajal Es que tampoco me dan ocasiones para aprovecharlas Me tapan todo, tío No, Neymar Hace una de las de Messi Hostia, es verdad que hace Neymar ahí, tío Eso te lo aseguro Si es diestro La ha liado, eh Vivala creo que es furio Ahora mismo no me duele A ver, así Aunque estoy por sacar al barbie, eh, tío Necesito un buen delantero Pero ya Jodido Ramos Jodido Ramos, lo raro que la iba a fallar No lo he usado mucho, no sé qué nivel está Creo que estaba al 50 Esto y el OGM tiene unos 50 Igual que el Neymar Encuentro está igualado en el electrónico 1-1 Madre, me que saca a la joya Jodido largo Vale, uno se estará echando una mano a la cabeza ahora Así Hoy habrá ser jodido largo Mejor que Ramos rematando, ¿sabes? Bueno, no creo Que no creo que le saque mucho, eh Porque ya está chetado hasta el nivel 40 y pico ¡Hala, tío! Eso es penalti Madre mía Vaya penalti más clamorosa No lo digo, tío No pita nada el puto árbitro, tío Contra más difícil Menos te pitan, ¿sabes? La verdad que en los juegos Me toca mucho la moral O sea, que te pongan inútiles Y cosas así, tío En vez de hacer el juego difícil por sí Eso es saque lateral Pienso que te pongan el desventaja, tío Para que sea más difícil No me gusta eso A un largo ¡Guau! Es que madre mía Los rozan Y el tío se cae al suelo El papel, eh A ver si le cojo un poco de fuerza de cuerpo, tío Lo que no me quedan muchos niveles ya Creo que es 43 o por ahí, ya Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Cristiano Ronaldo ¡No juegan largo! Joder, tío Que no tira, eh Me he prometido con tío Me está presionando, me quedo con tío Que no me deja llevar Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada Se han vuelto Largo, tío ¡Hola! Madre mía, pero ¿quién coño es este portero? Espérate, que aún me toca al Neuer Que es ese, madre mía Te tienes que meter dentro de la portería Para meter un gol Alia, pero has sido mano, ¿no? Creo que ha sido mano de defensa Un alargo Estás ahí En tu sitio, ¿eh? No llega ni una, tío No está fino Es largo hoy, ¿eh, tío? Cuando más lo necesitas ¡Me cago en tío! El puto juego ¡Ah, es verdad! Tengo que cambiar lo del cambio automático, tío Que lo puse cuando se me rompió el mando Nunca me acuerdo de quitarlo, tío Y para que no lo sepa Tenía el mando jodido Lo de cambiar los jugadores No, ¿eh? Dos veces llega Me va a meter dos goles Mira, en todo el partido Que me va a meter dos goles Tengo miedo el portero este, tío Porque el 90% se las come ¿Venga, coño? Es que no salgo del área No veas, tío Que no veas cómo está metiendo este equipo ahora El puto Portugal, tío Me cago en tío Que no puedo No puedo, ¿ves? Que no puedo Me ganan en todo, tío Yo soy Portugal Cuando me tomen los chungos ya me cago Tos al suelo Es que así no se puede hacer Tío Y menos mal que no me pasa la pantalla esta mañana Porque estaba leyendo una Y cagándome en todo Que da rabia, tío Que el puro Tú dándolo todo Y el puto equipo Que no da nada O sea Más que ayudarte Te jode Un poco de impotencia, ¿verdad? Sí, con suerte me lo paso a la primera Si no, daré otro intento Y si no, pues No creo que lo supa Para subir un vídeo Que no me lo paso Esto no cuesta tanto Me da a Portugal Pero bueno Menos mal la ha pitado Joder, estoy por ponerlo delantero central Talizca este Mejor que el Ah, bueno Es verdad que no está el Barbie Venga, largo Joder, nunca está el jodido largo, eh Tío, cuando lo necesito Lo pasen, madre mía, tío Que pasas a un lado Y pasas al contrario Eh, que es hora penalti, eh Como no te maten al jugador Le golpe a penalti este, eh Hay mucha gente aquí en el medio, eh Muy largo Madre mía, Dybala Eres un paquetón, tío Qué malo el Dybala, tío Madre mía, tío Aquí se lo cuenta y flipa Pero aquí ni esta Es malísimo, tío Yo no sé quién hace Las estadísticas, tío Pero Me está cerrando todos los huecos, tío Que no me deja avanzar, eh Que no me deja avanzar, eh Cabrón, esto Se ha quedado sin espacio Muy largo, hombre Es mal, tío Tiene que venir aquí Neymar A salvar el partido Porque el puto largo No está haciendo nada Marcar un gol Marcar un gol en este punto Del partido Es decisivo, eh Y como que había Esperar El que no sale El protagonista Siempre aparece En el momento oportuno Alto el envío Como el remate de cabeza Han sido impecables Ha demostrado fuerte Y temple para marcar Muy bien jugado Han conseguido Ponerse en cabeza Me parece a mí Que Dybala En la final No va a estar, eh Muy malo, tío Por eso no nos acaba Realmente Un paquete, tío En el juego O este lo tengo que subir Que seguro Creo que no ha jugado mucho Con él tampoco No creo que llegue Ni al 40 Mascherano Balón largo Hacia adelante Vaya Lo han pillado Fuera de juego Eh, pero descarado Y así voy a coger Un poco de aire Porque ahora sí Que voy a sufrir Voy a ver el infierno Y a saber Si salgo de ahí ¿Vale? Ahora un momento Mientras Mientras lo voy quitando Me tomo el descansillo Que no me voy a estar aquí Parado Cinco minutos Ni nada Su momento Recurría a los balones Colgados Desde las bandas Siempre es un buen Paso los menú Y todo rollo Tras abrir el campo Todo depende De que tu rematador Tenga el día inspirado Y consiga alojar El balón en la armada No hay más Y termina la retransmisión Pues tampoco ha hecho mucho Eh, para ser jugador Del partido Hostia, un milagro Ha subido Mascherano A ver que ha subido Si me sube defensa Lo meto O velocidad Control de cuerpo Atajar Balón parado Regate O sea, esto no me interesa El control de cuerpo A lo mejor sí Y atajar Pero esto es de portero Tío, esto no me Libre Madre mía Ahora vais a decir Qué malo que eres Pero es que parezco Hasta malo De lo buenos Que son ellos Es que es así Son tan buenos Que me hacen parecer Hasta mal Madre tío Me la voy a jugar Con los defensas Aunque tampoco Son malos A ver Dentro del campo Es que los que tengo Ya son buenos Tíos Es que es más Son mejores Y todo Al menos Para lo que a mí me interesa Que es velocidad A este lo voy a poner aquí Ahí A ver Este Polinista Va a sacar Sergio El del gramos Lo ponemos por aquí No entre la vena Lo pongo de delantero Centro A meter cabezazos Ahí Con el largo Llevar afuera Estoy por meter Al pavo Este Tío Tiene la estrella Esa Yo creo que es mejor O algo Eso Es mejor Es mejor Y todo Que el Dybala Y es 77 ¿Sabes? Tiene que fiarse Mucho de los nombres Hay que fiarse Más de las especificaciones Que otras cosas ¿Sabes? Te venden aquí Por ejemplo A la niñesta Luego lo pruebas Y dices Madre mía Tío Parece un jugador De tercera división También cuando lo subo Puede ser bueno Está muy bien compensado El chaval este Regate Fuerza Distancia Velocidad ¿Cómo se llama? En Enver Y aquí tengo otro Preparado Que mira toda la velocidad Que tiene Nivel 1 Esto tiene que ser Un rayo Richard 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 Leeson Joder Manda huevos Es el nombre Otro por la banda Nivel 1 Pero mira Tiene velocidad Bastante No me dejo De rollo Ya Tío Que no quiero Comer la cabeza Hasta ahora Así que si me veis Que no hablo mucho Es por la Que estoy concentrado Ahí ¿Sabes? Ahí te despistas Y te meten 3 En un momento Madre En 10 minutos Creo 20 del juego Que serán 2 minutos Me han metido Los 3 ¿Sabes? Que ya te digo Ni el Madrid Ni el Barça Ni la Juve Ni nadie Me ha costado tanto Como Alemania Te lo digo En serio Eso que ver Realmente Como equipo Es peor Peor que hasta que la Juve Ya solo falta Que los jugadores Salten al césped Para que todo De comienzo Dentro De muy poco En el césped Estarán Ya empezamos Ya empezamos Es que ya cuando empieza así Es que no va a acabar bien Pues los tropiezos Los rebotes Que se lleva el todo Es malo Cuando me ha metido La paliza esa De los 20 minutos Que les he dicho ¿Dónde me la ha metido De rebotes? Rebota así Tonto Que graso Pasaba ese por ahí Y venga Vol Si es que ni vuelo Las pelotas ¿Qué tienes tío? Defensa casi casi Perfecto para mí Porque no es que sea Muy rápido en corto Pero es inteligente Es muy técnico Tiene una gran influencia En el medio campo ¿Qué tienes tan medio? Es buen defensor Como central Me parece de lo mejor Del momento Pues sí Dos delanteros Van a sufrir De lo lindo Me entregarramos Sinceramente Lo voy a meter Si no lo cambio por El partido apenas ha empezado Ya tenemos aquí El primer cambio Bueno No le ha hecho mucha gracia Si hay sustituido así Me parece que es demasiado pronto Para juzgar lo que el técnico Ha visto en el campo Si veo que no cumple Pues saca el largo Que ese seguro que cumple Bueno Aunque hoy no parece Que esté muy fino Jo Veldes Esto lo has dicho Ni la hueles Empezamos Pues así ha sido Como un rebota Sin tonto Y venga Cuando lo llevas a ver Sigo con ese ¿Quién es? Al Carvajal Como no Si es que es una bala El tío Venga Ramos Estad atento Al menos está pitando Las faltas Que ya es mucho pedir ¿Sabes? Eso Lo rozan Y ya te lo echan Para atrás No hay cosas ¿Sabes? Estamos viendo Como ambos laterales Se incorporan A la taña Y cuál es la justificación Pues si ahora llegan bien Los defensas No como antes Llegaban que madre mía Llegaban aquí Llegaban solos Ya por lo menos Que tengo estos Que corren más No son tan buenos Como almacenan Nosotros defendiendo Pero al menos llegan ¿Sabes? Me interesa Que sean buenos No se puede ¿Cómo va eso? Lo he visto dentro Hoy le ha salido la pena buena Con este También lleva una racha Que no veas Se come el 90% De los chutes ¿Qué le voy a hacer? No me dejan hacer nada Me tapan todos los huevos En cuanto toco una pelota Como mucho Un pase Y ya están todos encima Que ya no puedes hacer nada Fue lo peor del último partido Que me ha ganado Me ha ganado 1-0 En el minuto último ¿Sabes? Madre mía Madre mía tío Solo Si ya empezamos así Ya me estáis perdiendo No me ha ganado 1-0 Pero no ha aprovechado muy bien La banda Hay que reconocerlo Han sido capaces De centrar sin problemas Y la defensa No ha hecho nada Además Que buen pase Podrá disparar Juego tío No hay que joderme Me parece hasta malo El Neymar macho Es que no llega tío El Ramos creo Estoy voy a sacar el largo Juego tío Voy a tener que sacar el largo Si o si Estás petado Ya Estamos tío Madre mía Pero petados Ahora si que así No puedo hacer más cambios Como este jodido el largo Estoy vendido Así de verdad Largo Que empieza A no estar en los sitios Que tiene que estar Tío Busca una fisura En la línea defensiva Progresa por la banda derecha A ver que se inventa ahora Oh vaya pase Entra trazando una diagonal Balón centrado Buena buena Es que estoy jugando mejor Pero no me está costando Tanto ahora como antes Antes madre mía Es que no salía ni de mi área Hola tío Madre mía Madre mía tío Si es que chuta recto Y el tío chuta pa'l lado Así no hay quien marque Tío O sea voy a tener que chutar pa'l lado Para que chute recto Me parece Es que ni da vuelo tío Solo puedo quitarle las pelotas Venga va hombre Ahora que tenía una buena acción Tío Me la jode Está muy igual Hay que meterle dos goles Si o si Porque este uno va a meter Pero seguro No tengo ninguna duda Y otra vez Venga claro Paso pa'lante Y pasa pa'atrás Claro que sí Es un cráfalo Mal va tío De los pases Sobre todo cuando es difícil Yo creo que está hecho así Tío No, no es mal Tío Luego juegas contra malos Y van todos bien Eso si te colocan los buenos Todos mal No dan pases bien No es por excusarme Y queda así Madre mía tío Si que hay un muro ahí De cuatro tíos Pa' un tío macho Y vete de ellos ¿Sabes? En estrella Toma Madre mía No me lo creo ni yo Tío No van a aguantar Pero es que voy a ir Al ataque a muerte ¿Sabes? A ver si le meto otro Bien, bien Ha sacado a Gómez Tío Es el que me metía A los goles Todo el rato No he hecho esto un favor Vaya error tan grosero Ahora eso sí Hay que estar ahí Muy ágil Y muy atento Para llegar a esa pelota El partido Prosigue con el 1-0 Bueno, ya van 1-0 Y en mi opinión Te digo una cosa Algunos jugadores Todavía no han salido Ni del vestuario Un suelo Madre mía Tío Estoy viendo La forma de defender Que tiene esta gente Tío Si es que no entra ahí Ni un mosquito No entra ahí Ni una hormiga Macho A largo Es que el puto largo Tío Que dirán El Barcelona Sigue buscando El mejor momento De hacer su último cambio Del partido Ah, me queda un cambio Y abre la banda Posición correcta Pero que cambio me queda Cambia a Vardy La pone desde lejos Dani Carvajal Intenta superar la defensa Por bajo Parece que sí Que hay contacto Rechaza el centro Bueno, también También es verdad Que cuando le he estado Jugando a Alemania Las dos veces Que le he jugado He intentado jugar Más por el medio De nuevo La verdad que Parece que es mejor ¡Vuala, tío! No hay parado Hijos de puta No hay el este Tío Que me lleves Con la pelota Dentro de la puta Voltería Si no no se le mete el gol ¿Eh? ¿Dónde cojones Es tan largo? Muy largo Esto es suerte Y lo demás Son tonterías La verdad es que Lo reconozco He tenido una suerte Que flipas Con los dos goles Pero bueno Así es el fútbol ¿No? Me dice favores Y a veces perjudica Tardas años En chutar Pavo, tío Se llena la barra Ahí Tres años Antes de que chute Bueno, eso es gol Cuando los Putos defensores Se ponen ahí Y a mirar Como el tío Le pasa por delante Es que Fijad los defensores O sea Es imposible Quitarle la pelota Te lo digo En serio No porque No le esté dando Al botón O lo que sea Es que no puedo Es imposible Mira, mira, mira El tío delante Le meto a la pierna Nada No se le quita El otro ahí Y estoy teniendo Suerte Que no me ha llegado Suvar ya Así No hay que meter De otro Tío No hay que meter Dos o tres Por lo menos La remontada Está mucho más cerca Se dan capaces De lograrla Vamos a ver Eh Eh ¡Penalti! Vaya puto robo Tío Me alargo esta Si que es tuya Que esté veo ahí Cabrón Y me pone al otro Gole tus huevos Me he hecho el chill Es que bien No juego Me ganan en todo Un pal cuerpo Me los echan atrás Y todo Para quitarle la pelota Madre mía Te tengo que tirar Para quitarla Ahora si que se nota Que está jugando Alemania Madre mía Con comparación Como está jugando La primera parte Con toda la intención Pero la defensa Ha estado lista Hombre no subió nadie Apoyar Y la jugada Ha quedado en nada Es lógico ¡Fua! No hay perdón No hay perdón Y sigue avanzando Me sudo ti Tío Si por la mayor que yo Pues sí El árbitro La ha pitado Que tira Eh Otro penalti Claro que sí Hoy llevo como tres ¿Sabes que no me ha amputado? No hay que dormir El partido Hasta que se acabe El tiempo Alessandro A ver Quien aparece Para recibirla Pues tío Que mal recibir Las pelotas Tío Son más malos Cuando va Arranca A correr El tío Ya te ha sacado Dos metros Para atrás No hay punta Que va a requerida Te pillas ¿Eh? Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas Este sí que no lo pilláis ¡Largo! Madre mía Los rozan Y ya no puedo rematar ¿Sabes? O sea Tengo que estar libre Largo Para que pueda rematar Bien Como los rocen Ya está O se la tira para el lado O el tío se cae al suelo Se la tira para el lado Como ha hecho ahora En el tiempo de descuento Abre el campo La pelota salió Y es saque lateral ¡Hola tío! Se acaba el peligro Ahí ya estaba la salvación Tío Es que lo veo venir Me va a venir el minuto de la 20 Y me va a joder vivo Hostia El minuto de la 20 Hay que aguantar ¿Eh? Voy a hacerle una falta Ahora lo digo Para hacer tiempo Sí, sí, sí No, pero de tiempo No me lo creo Tío No me lo creo De verdad que no Porque no habréis visto Los partidos de esta mañana Esta mañana Es quien es infierno O sea, lo que me ha jugado En el momento que me ha metido el gol Así era todo el partido ¿Eh? Estoy todo el rato jugando en mi área ¿Eh? Menos mal que no la he metido Mucha cara Deja un poquillo dividido Y tú también ¿Verdad, Julio? 50-50 O sea, 11 tiros O sea, la victoria más que merecida Pues nada Vamos a ver que nos dan A ver A ver si que pay me dan Porque hay los países que hay Porque Hay los países que hay Madre mía lo que he sufrido Con jode Alemania, tío Es que aún ni me lo creo Lo digo, en serio Esta mañana ya lo he dado por perdido Y todo El porcentaje de los negros Es pa' frío Pa' 5, tío Madre mía Lo que sí que hace tiempo Que no me hace eso Que se ponen tos negros Hace un montón Y no sé Me pasa eso Bueno Al menos oro Hostia Bastante bueno Hostia, a lo menos ni era el 30, tío No era el 21 Hostia, pues pinta bien, eh No sé ni quién es Pero bueno V-Ray No sé ni puta idea Quién es este papá Pero bueno Pinta bien A ver esto De qué países eran Porque a lo mejor Ni me interesa A ver Portugal, Alemania México Pero no sé qué son Pero bueno Que tampoco Tienen muy buena pinta Si me toca alguno De Alemania Bien Porque de Brasil Tengo ya De verdad Hasta Brasil Y como que no sale A ver cómo está esto Si eso me lo pillo De aquí ¿Sabes? Esto sigue igual A veces sí que te metes la trampa Para que te fiche Los stars Esto Y luego sale más cuenta Los otros No, tío Nada, un segundo más tarde Joder Prolífico Extremo Prolífico Nivel 30 Y tiene mucha velocidad Joder, tío Si no me están dando velocistas Eso me gusta Esto es bueno Tengo que tener una de jugadores Aquí Para fichar Tiene una buena lista A ver Lleño a la sireña 5 ¿Qué coño son estos? Pau No, no es coño Uno Bastos Fabio No sé ni quién es el Fabio Yo no sé qué No sé cuánto Bueno Bueno Podría haber sido peor ¿No? Joder Hostia Encima Es de las dos bandas ¿Eh? Este sí que podría subirlo Este tiene una pintaza Este tiene que ser un rayo Tío No menos que para defensa Esto es más rollo Alves ¿Sabes? Más que un poco Un poco Sergio Ramos Alves Más para subir Que para defender ¿Sabes? ¿Sabes? Wey Defend Joder vaya Nombre Reflejos A ver si me tocan los pinos. Es lo único que me suena. No, tío. Adriano, despedido. Por mi Aleo. No, 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 no. Hostia, tío. Qué putada que este me ha tocado del 1. Esto ya ni los viro para qué, porque son todos blancos. La verdad es que hace un montón, eh. No me toca un negro. Cuando te empiezas a rular, eso se pone... Hostia. No, la verdad es que no, eh. Hostia, es como en la ronda de alta. Este para montar un equipo de gigantes podía venir bien. Más huele la kilani, hostia. Carnavalo, tío. Hostia, el paneja, tío. Sí, 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 sí. Me diría el rajoy, sí, sí, sí. Las chuches, sí. No, tío. L de Vox L de Vox Hostia, pues para ser nivel 1 Está muy bien Es si tuviera un poco de defensa Esto ya mirad, es el defensa más malo de la historia Defensa, que lo que menos tiene es defensa Pues ya mirad Como tiene que ser de mano el tío Hostia, que se me toca el... C. Sánchez Si quien es Bueno, al menos hacemos dinero Hostia, luche, tío Si, si, si Las chuches A ver si me toca luche, tío Ese es bueno, eh Un poquito más Hostia, pues he jurado de que me suena a mí este pavo ¿Es uno del Betis? No sé, me suena haberlo visto en algún lado En las noticias o algo Toma raya Y son libres por algo, se caen, eh Para, para Joder Pues la verdad es que no está nada mal, eh Va a ser uno, claro Está muy bien compensado Regate, velocidad, distancia y fuerza Es que... No, es lo más importante realmente, ¿sabes? Sobre todo fuerza y velocidad, claro Ahora mismo Los tengo dos chetados También podían haber tocado todo esto Al principio del juego, eh Una monta un buen equipo Madre mía Eso es impronunciable, tío Padre, madre mía No te querían, eh Jajaja Para ponerle ese nombre Y luego, a lo mejor allí es bonito, ahí todo, ¿sabes? Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Venga, nos vemos